Habíamos hablado de la conjunción que hay ahora en Capricornio, que es Venus y Marte. Eso que nos da a entender que estamos llegando a la culminación de un ciclo de vida y Venus nos trae una etapa más de paz, de tranquilidad. Venus lo que nos está diciendo es relájese un poquito, cabrita. La cima está allá, Marte, la cima está allá, lo está esperando. Pero vaya con calma, paso a paso, no haya afán. Bueno, ese Venus siempre hay que tenerlo en la cuenta porque es un poco como el freno de aire. Oiga, si me voy a relajar, porque si no como Capricornio nos volvemos un cuero. ¿Un cuero qué significa? Como esas códices que hacían en piel de cabra. Pues ustedes ahora, por favor, no se aceleren tanto y vayan más en paz con ustedes y con el entorno.